Nuevo polo del desarrollo. Formosa va a ser un polo de desarrollo regional. Y vamos, y nos costó, pero lo logramos. Señores, quiero mostrarte esto. Aquí viene el río, lo que mal se llama la hidrovía. Es el río Paraguay, Paraná, que se convierte después en Paraná. Por aquí pasan todas, todas, todas las riquezas de Sudamérica. Por aquí pasan todas las riquezas de Sudamérica. ¿Por qué Formosa se va a convertir en el nuevo polo de desarrollo de esta región y nos vamos a convertir en los próximos años, ahora no más, en el corazón del Mercosur? Porque se ha firmado el convenio y se consiguió la guitarra para hacer el puente Cano-Pilar. El puente Cano-Pilar, Pilar del lado paraguayo, Cano del lado formoseño, va a convertirse en el cruce bioceánico de Sudamérica. El cruce bioceánico de un océano al otro por todo lo que es la Ruta 81, con todo lo que es implica, imagínate, pasando todas las riquezas que viene de Brasil, Paraguay, por Ruta 81 hacia Chile y hacia el Océano Pacífico. Generando trabajo, generando progreso y desarrollo. Pero también por la Ruta 86 y la Ruta 9, que será toda pavimentada. Tres rutas centrales de Formosa por donde van a circular ciento y ciento de camiones. Y a su vez, hay todo un desarrollo del lado paraguayo, que se están haciendo autovías en Paraguay, más las autovías de Formosa. Todo esto se va a convertir en una zona de desarrollo. A fin de año estará puesta la biosiderúrgica en Formosa, con tres mil y pico de puestos de trabajo. Esto quiere decir que estamos hablando de la primer fábrica biosiderúrgica de caños ecológicos en la República Argentina. Solamente Techín fabrica caños en la Argentina y es un monopolio. Bueno, Techín o comprará o competirá con la siderúrgica de Formosa. Vamos a ser la primer biosiderúrgica del país. A todo eso, todo el desarrollo del puerto nuevo de Formosa, que se va a reactivar el puerto, para la siderúrgica, se calcula un tránsito de ida y vuelta al polo científico-tecnológico de 120 camiones permanentemente yendo del puerto a la planta y de la planta al puerto. El gas. No podíamos progresar por falta de gas. El gas natural llegó a Formosa. Formosa. Ahora empezará el proceso de ramificación de los tubos de gas para que vos tengas gas natural en tu casa y se acabó la garrafa, para que vos vaya a la estación de servicio a cargar gas en tu auto y se acabó los precios del combustible alto de la nafta. Formosa hacia el desarrollo ahora. Esto no es promesa, esto se firmó. Vamos al otro mapa para entender dónde nos ubica a Formosa en el mundo, en Sudamérica. Formosa va a interconectar Océano Pacífico con Océano Atlántico. En una región con litio, en una región que va a ser y es ya codiciada por los imperios, codiciadas por los imperios, las multinacionales. Esto es geopolítica, esto es geoestrategia. Esto lo hemos logrado con el modelo formoseño. Bien, el gobernador Infran presentó ayer, si no me equivoco fue ayer, en casa de gobierno, este proyecto de esta forma. ...entre dos países como es Paraguay y Argentina y el impulso que le está dando el gobernador Gildo Infran a este proyecto creo que para nosotros es un ejemplo. Más gobernadores que puedan promover estos proyectos de infraestructura que conectan mejor a nuestros países. Esto va no solamente a ayudar a que se mejore la conectividad para trabajar también en las distintas áreas urbanas de los dos países. Digo, no es solamente un puente, es todo lo que pasa alrededor del puente. Ante la vida de las personas, mejorar la calidad de vida, la educación, los temas sociales, los temas urbanos. Y por eso estamos aquí con todo el equipo de CAF que va a presentar este proyecto. Y ahora estamos en la etapa de terminar todos los estudios necesarios para que después podamos cumplir el año que viene con el inicio de estas obras tan importantes para la conectividad de dos países hermanos como Argentina. La tarasca está, la plata está acordada. Esto se decía ayer en la provincia de Formosa, pero también se presentó el proyecto en Paraguay porque esto va a generar el desarrollo de este lado del río de todo Formosa y del otro lado del departamento Niambocú del Paraguay. Con una costanera va a tener pilar hermosísima y vamos a poder cruzar por el puente para ir acá nomás a pilar en una de las costaneras más lindas del Paraguay. ¿Cómo se presentó este proyecto? De esta forma. Internacional, el segundo puente, el tercero realmente. Internacional, pero el primero sobre el río Paraguay entre la República del Paraguay y la República Argentina. Entre la ciudad de Pilar y la colonia Puerto Cá. Contento a la ciudadanía pilar. Se le puede asegurar que nos puso contentos a todos los paraguayos y estoy seguro que le puso contentos no solamente a la provincia de Formosa, a la provincia de Chaco, sino también a toda la Argentina porque sintetiza la voluntad de integrarnos cada vez con mayor fortaleza a los pueblos paraguayos y argentinos porque tenemos un destino común. Y eso es lo que quiero resaltar fundamentalmente. Este mojón que hoy se planta aquí con el anuncio que ha hecho el señor representante del Banco de Desarrollo para América Latina, la CAFA, de apoyar con una cooperación técnica financiera la organización del proyecto para que el próximo año se tenga ya condiciones concretas de licitar la obra. Es un hito porque marca el inicio de una nueva etapa de nuestro relacionamiento histórico. Como dijo el señor embajador, si estábamos en un barrio de hechos, Niembucú, Formosa, Chaco, Corrientes, etc., República Argentina, República de Paraguay, con esto vamos a avanzar hacia la definición de una región que va a operar de manera conjunta su desarrollo y van a cooperar mutuamente. El desarrollo de un lado del río va a cooperar para el desarrollo del otro lado. Y así, el puente no solamente va a ser como lo dijo, lo dijeron aquí antes, el puente no va a ser solamente una obra física, el puente va a simbolizar la voluntad política, al mismo tiempo va a representar una herramienta poderosa para que nuestra gente, para que argentinos y paraguayos encontremos oportunidades de desarrollarnos dignamente en esta región. Por eso es tan importante... Por eso es tan importante, decía el hermano paraguayo, va a haber un polo de desarrollo entre todo el departamento Niembucú y Formosa. El desarrollo que se viene para Formosa es espectacular y nosotros estamos en el corazón del Mercosur. Nuestros hijos van a vivir en una región privilegiada de Sudamérica.